Buenas tardes Y un saludo a todos los seguidores del blog En primer lugar les vengo hablando ya desde hace un tiempo De que iba a hacer un vídeo sobre la histeria Y bueno, vamos a hacerlo hoy Una razón, una causa, una razón por la que se ha retrasado Es porque al meterme en el tema He encontrado, digamos, una serie de dificultades De tipo clínico y teórico He intentado resolver esas situaciones, esas cuestiones Pero no he podido resolverlas como a mí me hubiese gustado Por tanto, queda pendiente de alguna forma Nuevas intervenciones, nuevos vídeos Que abordarán ciertas cuestiones en relación con este tema Que hoy no quedan para mí suficientemente claras Y que requieren de mi parte una profundización Y un estudio más sosegado y más largo Esta ha sido la razón por la que este vídeo se ha retrasado No ha sido otra, sino sólo esa y nada más que esa Bien Bueno, no he saludado a todos los seguidores del blog Y también a todos aquellos que De una forma bastante frecuente Se acercan al blog para ver los vídeos Y para escribirnos comentarios y correos A todos ellos quiero darle las gracias El origen del psicoanálisis está muy ligado con la histeria Bueno, está completamente ligado Es decir, fue Freud tras estar en Francia Estudiando con Charcot la histeria Una vez vuelve a Alemania Cuando empieza a tratar a pacientes Y digo a pacientes, a mujeres histéricas Freud estaba en ese momento Todavía en una fase que podemos decir En un principio pre-psicoanalítica En esa fase descubrió O empleaba todavía una técnica Que no era estrictamente psicoanalítica Empleaba la hipnosis Empleaba lo que se llama Técnicas de tipo de abreación De hacer que el paciente pues Descargara sus angustias Poniendo la mano en la frente Con la sugestión, etc. Freud se fue dando cuenta Que todo esto no le daba el resultado Que él quería Y fue también muy ayudado Por los pacientes en este sentido Porque a veces esa presión Que Freud tenía sobre los pacientes Incomodaba bastante a algunos pacientes Que se sentían, como digo, presionados por él Bien, hay un... Los primeros estudios O sea, los primeros estudios sobre la histeria Freud los hace en compañía En unión con otro neurólogo O importante de la época Que se llamaba Brogues Ellos escriben en primer lugar Los primeros estudios sobre la histeria Son obra de los dos Luego Freud ya va trabajando Trabaja independientemente de Freud Y profundiza en todos los mecanismos Que dan lugar a esta patología Y a esta afección A esta afección La histeria La histeria Se ha creído Que era propia A través de la historia, quiero decir Se ha creído que era propia Del sexo femenino De hecho, desde el punto de vista Psicoanalítico Podemos decir que la histeria Es fundamentalmente Una patología femenina Esto lo explicaré ahora Un poco después Cuando hable de las fases Dentro de la teoría clásica De la teoría psicoanalítica clásica Cuando hay un poco De la fase fálica Y de la fase edípica Del complejo de castración Y el complejo de edipo Pero, como digo Es una patología Que puede afectar también A los hombres No solo a las mujeres Platón Y de aquí arranca Un poco esta idea De que era una cosa De las mujeres Platón decía Decía que el útero Como animal Como animal deseoso Deseoso de tener En su interior Un niño Si se prolongaba La esterilidad Revolucionaba Todo el cuerpo Y producía Este estado Es decir Algo así como Que el útero Deseoso de tener Un niño Si esto no llegaba Había como una revolución Que producía El fenómeno O la patología O las síntomas Histéricos Esto era un poco La idea de Platón Es decir Ya relacionaba Fíjese bien Relacionaba la histeria Con el útero De hecho La palabra La palabra histeria Quiere decir Traducida Quiere decir Eso útero Durante mucho tiempo Se creyó Que el histerismo Era el resultado De la avidez Del útero Que se subía Al cerebro Fíjense Que estas son ideas Todavía muy fascinantes Y muy peregrinas Estas ideas Tanto de Platón Como esta que acabo de decir Que era un poco La histeria Un poco Tenía que ver Con la avidez Del útero Está un poco En la línea De lo que decía Platón Bueno Esto ha sido un poco Lo que ha predominado Durante Durante muchos Durante muchos siglos La idea De que De que la histeria Era una cosa Exclusivamente femenina Y luego Estas interpretaciones Que más que interpretaciones Digamos Basadas En Con algún tipo De rigor Son Digamos Por así decirlo Ideas peregrinas Digamos Tanto de Platón Como posteriormente De otra gente Pero ya A partir Del siglo XVII y XVIII Ya hay autores Que hablan De que la histeria No es una patología Exclusivamente femenina Esto Hay que decirlo también Y hoy en día Evidentemente Cuando hablamos De la histeria Podemos decir Que hay estructuras Una estructura Es un conjunto De elementos Que está organizado De una determinada manera Y que produce Por así decirlo Un resultado En otros ámbitos Que no tienen nada Que ver con la psicología También hay estructuras Hablamos De estructuras Las estructuras Por ejemplo Un edificio Tiene una estructura La estructura básica Que está formada Por los cimientos Los pilares horizontales Y los pilares verticales Esa es la estructura básica De un edificio Una carretera También tiene una estructura básica En todas las Las ciencias Hay Lo que llamamos Estructuras Entonces La estructura Histérica No es solamente Propia de la mujer También hay Estructuras Histéricas Masculinas La 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 histeria Es una neurosis Ahora bien ¿Qué es una neurosis? Voy a leer La definición Que Que Tomo De un diccionario El diccionario De psicoanálisis De la Planck's Pontalí Que me parece Un diccionario Muy importante De psicoanálisis Dice así La neurosis Es la expresión Simbólica De un conflicto Que tiene sus raíces En la Historia infantil Del sujeto Y constituye Un compromiso Entre la pulsión Y la Defensa Esto es lo que dice La definición De neurosis Del diccionario De psicoanálisis De la Planck's Pontalí Ahora bien Durante Durante Bastante tiempo Me refiero Sobre todo Al siglo XIX La neurosis Todavía se explicaba A partir De una concepción Digamos Anatómica Y neurológica No había Una concepción Estrictamente Psicológica Por ejemplo Se hablaba De neurosis Cardíaca Neurosis Digestiva Es decir Cuando habían Alteraciones De ciertos Órganos Que no Había Una Bueno Que se creía Que tenían Una causa Pero que no se tenía Claro Se hablaba De neurosis Más tarde Se fueron Dando cuenta Muchos autores Que la neurosis No tenía Ninguna base Orgánica Sino que era Una afección Estrictamente Psicológica Y a partir De ahí Desde Ya avanzado Cuando Ya de la época De Freud Ya se empezó A hablar De que la neurosis Era una patología Estrictamente Estrictamente Que tenía Una génesis Un origen Una etiología Estrictamente Psicológica Y que no tenía No había Ninguna alteración Orgánica Que respaldara Que tuviera Como base Esa patología Ciertamente Que la neurosis Una neurosis Puede Como ya veremos Ahora Puede tener Alteraciones físicas Pero son alteraciones Físicas Que son producidas Por una patología Psicológica Por tanto Esto hay que tenerlo Claro A la hora De hablar De la neurosis Y concretamente De la histeria Que es una forma De neurosis La histeria Como digo Es una forma De neurosis De los tres tipos De neurosis Que hay Los tres tipos De neurosis Que hay Son La neurosis Excesiva Y luego Hay dos tipos De histeria Una La histeria De conversión Que es de la que Voy a hablar hoy Y luego La histeria De angustia O fobia La histeria De conversión Como dice La misma Para ahora Es que La patología Psíquica Tiene Produce una serie De conversiones Es decir Produce una serie De alteraciones De sintomatología Muy física Por ejemplo Parálisis Mientras que La histeria De angustia O fobia Lo que hace Es que desplaza Hay una angustia Que todavía No está Ligada En un primer momento A ningún objeto Y posteriormente Esa angustia Se liga A un objeto Y ese objeto Es el objeto Fóbico Por ejemplo Freud descubrió Freud descubrió La patología Fóbica Fue cuando se dio cuenta Claramente Estudiando A un niño Que se llamaba El pequeño Hans Hay un artículo De Freud Muy interesante Que se llama así El pequeño Hans Era un niño Que tenía mucha fobia A los caballos Él había desplazado El temor Que sentía Hacia su padre Hacia los caballos En aquel momento Estamos hablando Del siglo XIX Había muchos caballos Y este niño Tenía mucho miedo Discúlpenme un momento Pero es que estoy Un poco constipado Este niño Tenía una gran fobia A los caballos Y el miedo Como digo Que tenía Hacia su padre Lo había desplazado Hacia los caballos Para él Era más Más cómodo Por decirlo A la razón Desde el punto de vista Psíquico Temer a los caballos Que no temer a su padre Y entonces Esto hacía Que el niño No pudiera salir A la calle En aquellos tiempos Había muchos carruajes Tirados por caballos Y fue el propio padre El que se puso En contacto con Freud Para que tratara A su hijo Pero no lo trató Freud Lo trató el padre A través de los Lo trató Freud A través de los consejos De las organizaciones Que daba A su propio padre Este Hans Cuando ya era adulto Quiso conocer a Freud Y se entrevistó Con él Y se vieron Y él se presentó A Freud Diciendo Yo soy el pequeño Hans Claro Freud no Freud no conocía Al niño No lo conoció Conocía al padre Entonces digamos Que hay esos tres tipos De neurosis La neurosis obsesiva La neurosis de conversión Que es de la que voy a hablar Hoy Y luego la neurosis De angustia O fobia Cuando hablamos De claustrofobia Agorafobia Etcétera Estamos hablando De Estamos hablando De esta última De la neurosis De angustia A fobia Lo que pasa Es que esta Este tipo De neurosis De angustia A fobia Puede manifestarse En relación Por ejemplo Una persona Puede tener Mucha fobia A subir a los ascensores Estoy acordando Ahora mismo De una paciente Que tiene pánico O que tenía pánico A subir a los ascensores Y yo vivía En un piso alto Y ella Siempre subía Por las escaleras A no ser que coincidiera Con que al llegar Al ascensor Había alguien Para poder subir Con él En ese caso Subía Con esa persona Pero si esa persona No se bajaba Tenían la costumbre De preguntarle ¿A qué piso va usted? Si iba uno de los primeros No subía con él Si iba ya Al piso Que Donde yo tenía La consulta Entonces Subía Pero si no Tampoco subía O sea Tenía verdadero pánico O las personas Que tienen pánico A los grandes espacios Por ejemplo Que tienen dificultades Para estar en plazas En lugares Donde hay mucha gente Etcétera Son Digamos Es la misma La neurosis De angustia O fobia Pero con manifestaciones diversas En las neurosis Hay una Una cosa Hay dos conceptos Muy importantes Es lo que llamamos La representación Y el afecto En la neurosis De conversión Hay lo que se llama Por una parte La representación Que es la idea Y por otra parte El afecto ligado A esa idea Es decir Una persona Y digo esto Porque justamente En la neurosis El afecto ligado A la representación Es reprimido Está reprimido Y la persona Puede tener La representación Y no estar Sintiendo No estar viviendo No estar experimentando El afecto Que va ligado A la representación Puede ser Una representación Amorosa Una representación Odiosa Perdón Puede ser Un afecto Afectuoso Puede ser Un afecto Digamos Amoroso O un afecto Que tiene que ver Con O bien con el amor O bien con el odio Esas dos grandes ramas De la vida Esas dos grandes ramas De los afectos Pero eso puede estar reprimido Y en la paciente histérica Se ve muy claramente Que muchas de sus actuaciones Las dos cosas Están completamente disociadas Completamente desligadas De manera Que como diré ahora Una paciente histérica Puede estar hablando O como se hablara De Yo que sé De un ¿Qué diría yo? Del tiempo que hace Puede estar hablando A veces de la sexualidad Y parece como que Que no tenga ningún sentimiento O ningún afecto Ligado A eso que está hablando Es como si fuera Como estuviera así Como Como muy suelta ¿No? Y es por esto Porque el afecto Aquellas cosas Que están ligadas A la sexualidad En el sentido De los sentimientos De los afectos Está Muy reprimido Y puede hablar De la idea De la sexualidad Con mucha soltura Pero Y parece así Como que No le importe No tenga ninguna vergüenza Ninguna cosa De este tipo Pero es por esto Porque la representación Está por una parte Y el afecto Por ejemplo La vergüenza Está por otra En las En la neurosis En la neurosis Y estamos hablando De una neurosis Se produce un conflicto Un conflicto Que Freud hablaba De un conflicto Entre lo que llamaban Las pulsiones de autoconservación Y las pulsiones sexuales Se lo voy a leer Tal como lo he Lo he escrito Porque Creo que Se lo leeré más Así De alguna forma Precisaré mejor Los conceptos Que quiero decirles Mire Hay un conflicto Como digo Entre las pulsiones De autoconservación Y las pulsiones sexuales La pulsión La pulsión De autoconservación Es la que Vela La que busca Todo aquello Que llamamos Todo aquello Que tiene que ver Con los intereses Del yo Estaría representada Por Como Freud decía Por el hambre Es decir Por satisfacer Todas aquellas necesidades Que tienen que ver Con nuestra existencia Para poder vivir El comer El dormir El tener una casa Esas pulsiones De autoconservación Que están Que tienen que ver Con el yo Tienen que poder Dar solución A estas necesidades Pero por otra parte Pero luego Hay otras pulsiones Que no son las pulsiones De autoconservación Que son las pulsiones sexuales Freud llamó Freud llamó A la energía De estas pulsiones sexuales Le llamó Libido Le llamó Libido Que busca No ya satisfacciones No ya satisfacciones No ya las satisfacciones Que tienen que ver Con la subsistencia Sino que busca Satisfacciones Que tienen que ver Con el placer Con el placer Entonces ¿Qué ocurre? Ocurre que Surge un conflicto Cuando el yo Tiene que optar Por satisfacer Por satisfacer El placer O la pulsión sexual O la pulsión De autoconservación Normalmente El yo Opta por satisfacer La pulsión De autoconservación Y entonces Reprime La pulsión sexual La pulsión sexual Queda reprimida En nuestro inconsciente ¿Y qué pasa? Que al ser reprimida Queda desintegrada Del yo Y queda desconocida Por el yo Pero ojo Desconocida No quiere decir Que no tenga Que no tenga efecto Que no produzca síntomas Que no llega A nuestra conciencia Lo que pasa es que llega De una manera disfrazada Porque entre la pulsión Y la defensa Que se defiende De esa pulsión Se produce un compromiso Un compromiso psíquico Y es ese compromiso El que hace Que nosotros sintamos Eso que hemos reprimido Que ha entrado Que ha creado Ese compromiso Lo sintamos De una forma diferente A como si sintiéramos La pulsión De una forma pura Este es un problema Este es el conflicto Esencial de la neurosis El conflicto Que se da Entre Un problema Que tenemos Los seres Que tenemos La especie humana Es decir La especie humana Tenemos que satisfacer Un montón de necesidades Lo mismo que las demás especies Pero al mismo tiempo La pulsión sexual Que busca La descarga Que busca La descarga De una forma primaria De una forma Sin que intervenga Otros aspectos De nosotros mismos Esa pulsión De alguna forma No puede ser descargada No puede ser descargada Sin tener en cuenta Sin tener en cuenta Todas esas otras necesidades Las pulsiones de autoconservación Que entran en conflicto Con esta pulsión sexual Y muchas veces Las necesidades Que tienen que ver Con la pulsión De autoconservación Son las que Satisfacemos Dejando La pulsión sexual Reprimida Pero ojo Como he dicho antes La pulsión sexual Emerge Y Llega a la conciencia Pero llega Digamos Después de haber pasado Las barreras De la defensa Haciendo una especie De compromiso Con esta Y esto Esto es lo que puede Producir Una Neurosis Fíjense Fíjense que Justamente Esto que estoy diciendo Esto que estoy diciendo Esa pugna O esa lucha Entre las pulsiones De conservación Y las pulsiones sexuales Es lo que Puede producir Es lo que puede Producir Un conflicto Un conflicto Y puede producir Una neurosis Por ejemplo En la En los síntomas Histéricos Debemos tener en cuenta Que El proceso El proceso anterior Este proceso En el que les he hablado Implica una sobrecarga Muy grande Muy grande De emociones Que no pueden ser Ligadas Y Y digamos Gestionadas por ello Es decir En ese proceso De represión De las pulsiones sexuales De las pulsiones De la líbido De la líbido Entonces Justamente Porque eso ha sido Reprimido Eso mismo Eso mismo Produce una sobrecarga Dentro de la Dentro del aparato Sin que Dentro del psiquismo Produce una sobrecarga Muy grande Porque eso implica Deseos Emociones Relaciones Etc Y por tanto Implica una sobrecarga Esa sobrecarga Que está Como si dijera Algo así Como si estuviera Como si tuviera Algo que está Muy lleno Muy lleno Y se desborda Esa sobrecarga Produce Una serie de síntomas O sea Esa representación Esas vivencias Necesitan Necesitan encontrar Alguna vía De salida Pero teniendo en cuenta Que al mismo tiempo Se desea mantener Se desea mantener La raya En lo que he dicho antes Del conflicto Que hay Entre la pulsión La pulsión De autoconservación Y la defensa Que reprime Esa pulsión Pero claro Eso produce Una sobrecarga Es como si estuvieran Empujando Un muelle Para abajo Y tenemos que hacer Un esfuerzo muy grande Cuando quitamos la mano El muelle sube para arriba Esa sería la sobrecarga Eso es lo que produce Los síntomas Histéricos ¿Cuáles son los síntomas? Estos a los que me estoy refiriendo En la histeria de conversión Que es de la que me estoy A la que me estoy refiriendo Pueden ser Suponen alteraciones De las funciones fisiológicas Convulsiones Rigidez Estados crepusculares Estados de confusión Eso quiere decir Crepusculares Pueden haber Perturbación de la visión Pueden haber Perturbación del lenguaje Pueden haber Temblores Pueden haber TIC Pueden haber Trastornos funcionales O sea Trastornos nerviosos Que afectan A diferentes órganos Pueden haber Parálisis Parálisis Histéricas Recuerdo una paciente Esto hace ya muchos años Que empezó a venir A mi sesión Era una mujer De unos 40 años Empezó a venir A las sesiones En un Traída por otra persona En un A ver ¿Cómo se llama esto? Un carrito de estos No recuerdo Nego que nombre Darle Ahora mismo Llevada por otra persona Bueno Cuál fue mi sorpresa Cuando la fui Conociendo Que esta persona No tenía Ya había ido Neurólogo Le habían hecho Todo tipo de pruebas Y no tenía Ninguna lesión Orgánica Ni en la columna Ni a nivel cerebral Ni a nivel De sistema nervioso De ninguna clase Pero sin embargo No podía andar No podía andar Cuando fuimos Pronto me di cuenta Porque ya Evidentemente Los propios Neurólogos Que la habían tratado Le habían dicho Que eso no era No había ninguna Lesión Orgánica Y que por tanto Tenía que ser algo De tipo psíquico De tipo psicológico Había ido también A un psiquiatra Pero bueno Cuando fui a mi consulta Ya llevaba todo un informe Y a raíz de ese informe Pronto me di cuenta Que lo que tenía Era una parálisis histérica Es decir Este conflicto Entre las pulsiones De autoconservación Y las pulsiones sexuales Había Había Creado Tal sobrecarga Dentro de su psiquismo Que esa sobrecarga Se había Había producido Había alterado Funciones de tipo Fisiológico Funciones de tipo Orgánico Pero no porque La causa de esas lesiones Estuviera en algún órgano No Estaba en un conflicto Que la paciente tenía Entre esas pulsiones De Autoconservación Y las pulsiones sexuales Eso es lo que producía De hecho Cuando fuimos avanzando En la terapia Empezó a venir Sin ya Sin esta Sin esta Sin el auxilio De este De este De este carrito Digamos Venía ya sola No venía Ni acompañada Ni con carrito Ni con nada Aquello se fue superando El síntoma Se fue superando En la medida En que fuimos avanzando En la comprensión De los síntomas En los traumatismos Que estaban detrás De esa sintomatología De Manifiestamente Fisiológica Pero que tenía Un origen De un conflicto psíquico Mire Para poder entender Bien La teoría clásica Es decir La teoría clásica Es aquella Que elaboró Freud Y que Luego ha sido Retocada Y retomada Y estudiada Por muchos Y fanalistas Para poder entender Esa teoría En relación A cosas Que tienen que ver Con la histeria Es necesario Volver Muy atrás ¿A qué me refiero? Me refiero a algo Que ya traté En el vídeo Del complejo de Oedipo Ustedes pueden mirar Éxito, fracaso Y complejo de Oedipo Y también Un segundo vídeo Que hay ahí Sobre el complejo de Oedipo ¿Qué es lo que les quiero decir? Mira Lo que les quiero decir Es lo siguiente El niño y la niña Nacemos O chico O chica Tenemos un género O somos masculino O somos femenino O somos niño O somos niña El niño Cuando va Creciendo Se va dando cuenta De que tiene Un determinado sexo O sexo masculino O sexo femenino Esto El hecho de que tenga Un sexo masculino O femenino Es una cosa muy compleja Porque no simplemente Yo tengo unos genitales Masculinos o femeninos No es eso La cosa es mucho más compleja Que eso ¿Por qué? Porque ese Esa Sexualidad Ese sexo Esos genitales Implica Muchas cosas Implica por ejemplo Que el niño Ve a sus padres En la medida En que se va dando cuenta De que allí hay un hombre Si tiene el papá y la mamá Y que uno es hombre Y otro mujer El niño va Dándose cuenta Que él es La niña va dándose cuenta Que es como la mamá El niño va dándose cuenta Que es como el papá Y si tiene más hermano O hermana Aún se da más cuenta De esta diferencia Anatómica En la visión De los órganos sexuales Pero Pero Claro Esto todavía Sigue siendo más complejo Porque en el niño Porque ella es la que da luz Porque es la que tiene Normalmente le llevan siempre A ella al niño Cuando nace Para que lo tenga Ella la primera Hay muchas cosas Por las que la madre Es el primer objeto de amor Pero Este primer objeto de amor Fíjense Por ejemplo En la niña Que es ahora De lo que voy a hablar Porque voy a hablar De la histeria Hoy Como si fuera Solo un problema De tipo femenino Una patología De tipo femenino Pero Para No ampliar las cosas Y no confundirnos demasiado Entonces En la niña Por ejemplo La niña Se da cuenta Que ella En sus genitales Es como la madre Pero Puede Haber Puede que la relación Con la madre Entre en un conflicto Por ejemplo Que la madre Que la madre Pongamos por caso Que ella se decepciona De su madre Y entonces En esa decepción Ella Puede ir hacia el padre Puede refugiarse En el padre Si el padre Es un buen objeto Amoroso Y puede la niña Querer Así Algo así Como ser un poco La Por decirlo así La novia del padre La La princesita Del padre Esto que muchas veces Vemos en los niños Y la niña El niño con la madre Y la niña con el padre Todo esto Implica Interiormente Cambios O sea Procesos internos Muy complejos De afectos De deseos De sentimientos De identificaciones De querer Estar en el lugar Del uno O de no querer Estar en el lugar En otro lugar Etcétera Implica Procesos complejos No es una cosa sencilla Todo esto Todo este movimiento Lleva Dentro de la De la De la Teorías De la psicosessualidad Que el psicoanálisis Al psicoanálisis clásico Ha elaborado Lleva a una fase Que el psicoanálisis Llama Lleva Fase fálica La fase fálica Es una fase En la que Predomina Estoy hablando Siempre de la Teoría clásica Del psicoanálisis La fase fálica Quiere decir Que el niño Y la niña Perdón de nuevo Pero es que Tengo que utilizar Un pañuelito En esa fase fálica Lo que predomina Es el pene Eso es lo que dice La frase Pero no el pene Como órgano físico Como órgano físico Solo Como órgano Que se puede ver Sino La importancia Que tanto el niño Como la niña Dan al pene Entonces Teniendo en cuenta Ese valor Que se le da al pene El pene Se convierte En falo Falo es El nombre Que se le da Por esa relieve Por esa importancia Por esa especie De prestigio Vamos a llamarle así Que tiene Tanto para el niño Como para la niña Y la niña Se siente herida Al ver que ella No tiene Ese pene Ese falo Y entonces Hay una especie De envidia A ese falo La niña Se ve un poco Como humillada Como un poco Inferior Como un poco Diferente Pero en este sentido Y entonces Hace un proceso Se aleja de la madre Porque Ella piensa Que tiene que ver Esa castración suya Con la madre Que también está igual Y se aproxima Al padre Esto En la fase fálica Se dice En la teoría clásica Que es la que permite A la niña Entrar en el complejo De dipo El complejo De dipo Digamos Es una consecuencia En la niña De pasar Por la fase fálica Y es la que le lleva A ir al padre Y hacerse así Como la princesita Del padre Como el amor Del padre Porque está decepcionada De la madre Y porque Ella ve Ella reivindica Ese órgano Ese falo Que ella no tiene Y el padre Lo tiene Y entonces Ella lo reivindica Y se acerca al padre De una forma Un tanto erótica Y de una forma Un tanto Identificándose Con ese padre Luego Si las cosas Funcionan bien Y la evolución Es correcta La niña Pasa ese periodo Y vuelve A la madre Y acepta Y acepta De una forma Diferente Esa Esa falta Y se identifica Con la madre Y se convierte En una Mujercita Y posteriormente En una mujer Que No va a tener Si la evolución En el sitio Correcta No va a tener Ningún problema En vivir Perfectamente Sintiéndose Mujer Pero claro Ahí pueden Ahí pueden ocurrir Cosas Y ahí es donde Se origina La neurosis De conversión Si En esa Identificación Con el padre Imaginemos Que el padre Es un buen Objeto amoroso Un hombre Que se relaciona Bien con su hija Y la madre Y la niña Ha pasado Por una primera fase Muy conflictiva Con la madre Porque la madre No es un buen Objeto amoroso La mujer Es una madre Que no tiene capacidad Para generar Para dar afecto Para comprender Para empatizar Para dar amor Para escuchar Para muchas cosas Esto puede pasar Perfectamente En ese Irse La niña De la madre Hacia el padre Pero ojo Si se va Porque No solo Si no solo Se va Porque Por esto que he dicho De la fase falida De la falta Que por eso También se va Según la teoría Si se va Si se va A demar Porque ha habido Un desamor Muy grande Va a quedar Muy prendida Del padre Y que va a pasar Que no va a constituirse Bien su identidad Femenina Y va a quedar ahí Como en un terreno De nadie Es como si fuera mujer Pero al mismo tiempo De alguna forma Quisiera un poco De alguna forma Ser hombre Pero es mujer Y esa Esa Digamos Poca claridad En su identidad Va a producir Una neurosis Una neurosis Que va A Producir Muchos conflictos A lo largo De toda su vida A lo largo De toda su vida Bien Lo que quería decirles En relación a esto Es que Esa problemática Que puede darse De esta manera Estoy hablando Solo un poco De una problemática Muy compleja Habría que poner Muchos ejemplos Para entender Todas las Conexiones Que tiene esto Que son muchas Esta problemática Como digo Puede producir Una neurosis Es decir Un conflicto Entre los deseos Sexuales La libido De esa niña De esa niña Que van a ser Muy reprimidos Porque la niña Se va a dar cuenta Que cosas Muchas cosas Que siente No debería sentirlas No son por así decirlo Normales Va a reprimir eso Y va a haber Una represión Muy grande Muy grande Esa represión Puede ser Una represión En un funcionamiento En un proceso normal Puede ser Una represión Exitosa Exitosa Que no produzca Ningún conflicto Y entonces Es un mecanismo De defensa Bueno Incluso yo diría De los más evolucionados De los mejores Pero si esa represión Como si dijéramos No es una represión Exitosa Va a quedar ahí Y la niña Va a quedar A merced De muchos conflictos Que se han producido Al pasar por todo esto Y entonces Pueden producirse Esa parte Que está tan reprimida Como se puede dar Todo ese tipo de síntomas De los que los he hablado antes Puede convertir la angustia La angustia que producen Puede convertirla Puede somatizarla Puede convertirla En síntomas físicos Es verdad Es verdad Que actualmente En la clínica La sintomatología Aparatosa Que antes se veía En las histéricas Ahora se ve menos Es verdad Y se ve más Una sintomatología Más psicológica Aunque todavía Se ve si Por ejemplo Estoy hablando ahora mismo De una paciente Que me lleva hablando Ya Una serie de sesiones Un día viene diciendo Que El clásico Bolo Que muchas veces Vemos en las estructuras Históricas Como que no pueden tragar Otras veces Me habla Ayer me hablaba De problemas Que tenía Se señalaba Por aquí La parte interna De los muslos Como que todo esto Lo tenía Como muy tenso Y además Claramente Era una forma En la forma En que a mí Me estaba hablando De eso Habría toda una Erotización Clarísima Clarísima Y en la forma En que Ahora hablaré Un poco de esto En la forma En que esta paciente Se pone Delante de mí Ahora diré Un poco más Sobre esto Entonces Esto como digo Esa represión Que no ha sido exitosa Que ha quedado Que ha quedado Tambaleándose Va a producir Toda esta serie De síntomas Que pueden ser Muchos de ellos Síntomas Digamos De tipo Corporal De tipo fisiológico Y otros más De tipo estrictamente Psicológico Bien Ahora quiero Hablarles De una De unos casos Una especie De casos O viñetas clínicas En relación a todo esto Mire En primer lugar En primer lugar Les recuerdo Aquella paciente De Freud Llamaba Elisabeth Weiss Que ya he hablado En algún vídeo De ella Recuerden ustedes Que esta paciente Se murió su padre Su madre Tenían que operarla De una operación De la vista Muy grave Al mismo tiempo La hermana mayor Estaba casado Con un hombre Que producía Muchos problemas En la familia Pero es que La hermana menor A la que ella Tenía un gran afecto Esta hermana Estaba casada Con un hombre Esta mujer Se puso muy enferma Y murió A raíz de un embarazo De un paro cardíaco En un embarazo La Elisabeth Estaba muy enamorada De su cuñado Pero fíjese ustedes Todo lo que había pasado Y esta mujer En el proceso ese De la enfermedad Y de la muerte De la hermana Sentía cosas Hacia su cuñado Una vez dando un paseo Hablaba con él En el mismo momento De agonizar Le asaltaban pensamientos Que ella intentaba reprimir Con todas sus fuerzas Porque ella le aterrorizaba Pensar que allí Teniendo a su hermana Que estaba muriendo Si de hecho se murió Ella estaba sintiendo Ciertas cosas La represión De todo este proceso Libidinal Que ella sentía Hacia su cuñado Y que tenía que ver Con un montón de cosas De su evolución De la evolución De ella En su infancia En su infancia Y que todos estos procesos Que estaban pasando En su familia Estaban reproduciendo Fue lo que hizo Que toda esa represión Tan brutal Produjera Un montón de síntomas Que Freud Porque esta fue Una de las Yo diría Fue la paciente Con la que nació El psicoanálisis Con esta paciente Con Elizabeth Weiss Que Freud le llama Elizabeth W.R. Pero se llevaba En realidad Elizabeth Weiss Era una mujer Muy bella Según dice Freud Y de una familia Bastante rica Tengan en cuenta Que en aquellos tiempos Difícilmente La gente Del pueblo Podía hacer Un psicoanálisis Por razones sociológicas Que ustedes pueden imaginar En el inicio En el final del siglo XIX Y el inicio del XX Bien Entonces Esto es un caso En el que pueden ver Ustedes alguna cosa Por ejemplo Otra cosa característica De la estructura histérica Es lo que yo llamo La autosuficiencia Autosuficiencia La arrogancia Y la omnipotencia ¿Qué pasa? Mire Una cosa muy frecuente En las pacientes Con una estructura histérica Más o menos patológica Unas con una patología Más claramente Más clara Y otras Con una patología Digamos Más leve Es que Hay en ellas Una arrogancia ¿Qué quiero decir con esto? Un autosuficiencia Por ejemplo En la relación de pareja Son mujeres Que no Pueden Investir De amor Y de deseo A su marido A su pareja A su compañero Son mujeres Son mujeres Son mujeres Que producen En esos hombres Una insatisfacción constante Se quejan Los hombres De que estas mujeres No se entregan Del todo No se entregan Ni afectivamente Ni en datos Ni en la relación sexual Se quedan Hay como una especie De entrega a medias Es como si No pudieran poner Sus afectos De verdad Su pasión En esa relación ¿Por qué? Por lo que he dicho Al principio Del conflicto Que hay entre La representación Y el afecto La representación En este caso El hombre Que es El objeto Que está allí Dentro de él Su compañero Que representa Lo masculino Esa representación El hombre Como realidad Concreta Pero también Como representación Todo aquello Que significa En su mente El hombre A través de lo que ha vivido A lo largo de su historia Incluida la infancia La relación con sus padres Etcétera ¿Qué pasa? Que los afectos Están tan reprimidos Es decir Los afectos Es decir Los deseos sexuales El abrazar a su marido El cuando están Haciendo el amor Poder entregarse del todo Poder realmente Vivir eso Con ternura Con pasión Con afecto Estas pacientes Son retraídas Muchas veces Se quedan Como un poco Frías Tienen una frialdad muy grande Y los hombres Se quejan mucho De ellas De ellas ¿Por qué? Porque realmente Porque realmente Todos estos afectos Están reprimidos Los afectos Están por una parte La representación De lo masculino Está por otra No pueden urinar Una cosa con látero Por eso no pueden Investir A ese hombre De amor De deseo De eroticidad Etcétera Etcétera Y esto es las cosas Más normales A la hora de dar un abrazo A la hora de estar juntos En la cama Y decirse buenas noches O a la hora De desearse Un al otro Etcétera En cosas muy concretas Hay en estas personas Una especie de arrogancia Y de autosuficiencia ¿Por qué? Porque la entrega La entrega Han quedado fijadas A esa relación Que he dicho Con el padre Con el padre Y no han podido Hacer una verdadera Identificación Con la madre Si hubieran hecho Una autente Identificación Con la madre Y hubieran podido Sentirse Verdaderamente Son mujeres Por supuesto Pero me refiero A la identificación Psíquica No a la identificación Física La identificación La identificación Psicológica Está deteriorada Porque no ha habido Una buena identificación Con la persona De su mismo sexo Porque ha habido Problemas ahí Sin embargo Se han quedado Un poco enganchadas Fijadas A ese amor Con el padre Y por tanto No han No han podido Realizar esa identificación Y por eso En la relación Con los hombres En la relación Con los hombres Se quedan así Como Como Que no pueden Sentirse Verdaderamente Mujeres Es como si Psíquicamente Se hubieran quedado A mitad de camino Entre ser mujeres Y querer ser hombres Es un poco Como que no Han aceptado De verdad Ese castración Ese ser mujeres Esa fase fábrica Y por tanto Luego No pueden realizar Esa entrega En la clínica Vemos bastantes casos De este tipo Actualmente Vebo mucho más De esto Que de este tipo De que antes había Hace bastantes años Como esta paciente De la que se ha hablado Con la parálisis histérica De esto actualmente Vebo menos Pero sin embargo De esto que les he hablado Vemos mucho más Por ejemplo Otro caso Que se puede dar Es el caso extremo El caso extremo Es la paciente Que se convierte En una ninfómana La paciente histérica Que se convierte En una ninfómana Y busca muchas Relaciones Sexuales Estoy ahora recordando A una paciente Que había tenido Una erotización Muy grande En la relación En su casa Una erotización De las relaciones Muy muy grande Tanto No puedo decir Muchas cosas Cosas que son importantes Para entenderlo Pero no puedo decirla Y había habido Una erotización Muy grande Y entonces Esta mujer Esta mujer Cuando estaba conmigo Hacía Me provocaba Continuamente Estaba Tenía posturas Verdaderamente Verdaderamente Como Queriendo Que yo Me dirigiera A ella Sexualmente Y realmente Esto tuve Que trabajarlo Mucho con ella Porque Se quedaba Quedaba Ese conflicto Que he dicho En este caso En este caso Todos los afectos Estaban a flor de pies Estaban a flor de pies Y No podía reprimirlos De ninguna forma O sea Si que los podía reprimir Pero esa represión Había sido una represión Fracasada No había sido Una represión exitosa Y por eso Todo ese Libido Se dirigía E investía A muchos hombres A los que Con los cuales Tenía relaciones Ella tenía Pareja Tenía pareja Fija Pero sin embargo Buscaba por ahí Otras relaciones Con las que Con las que Con las que tener Como digo Relaciones Voy a tener que acabar Y aquí Como les he dicho Y esto es importante Lo he dicho Es importante Yo Voy a decirle La verdad Yo Me he sentido Incómodo Estudiando El tema De la historia ¿Por qué? Se lo voy a repetir Porque hay muchas cosas De la concepción clásica Que no terminan De convencerme ¿De esto que le he dicho? Y De hecho Han habido Psicoanalistas Sobre todo Mujeres Que han de alguna forma Refutado La concepción clásica Y de esto Y de lo que yo Pienso en relación A la concepción clásica Pienso hablarles En otro momento Esto mismo Que les he dicho Y cuando les estoy Hablando Hoy me estoy sintiendo Un poco incómodo No me estoy sintiendo Como otros días ¿Por qué? Porque al hablarlo Me doy cuenta Que en mi mente Hay lagunas Que no puedo rellenar Adecuadamente Como yo quisiera Y por tanto Quizá ustedes Pueden notar Esto a la hora De escucharme Este vídeo Pero Quiero ser con ustedes Intelectualmente honrado Y Decirles la verdad Y esta es la verdad No quiero Arrogarme Un saber Que quizá no tengo En algunos casos En este caso Para mí la histeria Se lo digo francamente A todos ustedes Es la patología Que más me cuesta entender Fíjense ustedes Que la patología psicótica Que es mucho más grave Muchísimo más grave Yo lo entiendo Y lo entiendo con facilidad Y he tratado A bastantes pacientes Sin embargo En la patología histérica Hay algo en la patología Que siempre se me ha escapado Algo que La concepción clásica La que le he dicho No me termina de cuadrar Y quiero seguir investigando Y quiero seguir investigando esto Y quiero Una vez llegue a conclusiones Es ponérselo a ustedes En un nuevo vídeo Bien Esto es lo que Les digo Una vez más Darles las gracias Sobre todo A los suscriptores Vamos a seguir haciendo vídeos Sobre muchos temas Estamos innovando Técnicamente Ustedes lo verán En el blog Van a haber Muchas más innovaciones Queremos incluso Hacer conferencias En directo Online Estamos planteándonoslo Ya le diremos algo Sobre esto Etcétera O sea que estamos Siempre En un proceso De avance En un proceso De convertir Este blog En una herramienta De trabajo Buena Para que ustedes Puedan formarse Y para que ustedes Puedan Ayudarse del blog Para hacer un proceso De cambio En su vida De cambio Y de formación Sobre todo Para aquellos Que estudian Psicología Y psiquiatría Bueno Pues nada Gracias a todos ustedes Y buenas tardes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!